Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Dalia Sánchez. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que yo creo que merece la pena que le dijimos mucho tiempo y atención. Tiene que ver con la accesibilidad en tiempos de pandemia y un caso muy específico que tiene que ver con la atención al cliente en estos momentos. No solamente la atención al cliente, sino que vamos a ir un poquito más específico que tiene que ver en los entornos digitales. En esta oportunidad, además, quiero agradecer que contamos con la interpretación en lengua de señas de Jeffers Encial de Asitvein. Tengo dos invitadas de lujo. Tengo a las personas que están encargadas detrás de CreaAccesibilidad y es una consultoría dedicada a crear espacios de vida. Primero tenemos, por un lado, tenemos a la profesora Mirena Elorriaga y también tenemos a la profesora Anile Carrullo, quienes se van a presentar y después comenzamos con esta entrevista. Muchísimas gracias, Dalia, por esta invitación y adicionalmente por apoyar siempre todas las iniciativas relacionadas con los derechos humanos de las personas con discapacidad. Yo de profesión soy ingeniero civil de la Universidad del Sur. En la que pudimos fundar, la profesora Anile Carrullo y yo, la materia arquitectura sin barrera, que en ese momento era opcional y ahora es obligatoria, y de nombre accesibilidad del medio. Adicionalmente, se observó la necesidad de atender otros temas, de reflexionar al respecto, y por eso se creó la Cátedra Libre de Integración de las Personas con Discapacidad. Como van a ver, todas estas iniciativas son compartidas entre las dos y otro grupo de personas que no están en el momento con nosotros y, posteriormente, la Comisión para la Igualdad y Exparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad. Todo esto es lo que nos ha llevado a acumular experiencias en torno a la interacción con distintos tipos de funcionamiento y que estamos, hoy en día, materializando en crear accesibilidad como tú lo dijiste. Tal como mencionaste, soy Anile Carrullo, arquitecta de profesión, profesora jubilada de la Universidad del Zulia, y desde el año 95, por invitación de Miren, entré en este mundo de la accesibilidad que era totalmente desconocido para mí. En ese momento lo veíamos como simplemente eliminar barreras con la creación de la materia de la asignatura Arquitectura Sin Barreras y, en la medida que fuimos caminando en esta área, pues, fuimos ampliando nuestra visión, nuestros conocimientos, las experiencias que fuimos teniendo. Un poco lo ha comentado Miren, desde la creación de la materia, cátedras libres de integración de personas con discapacidad, programas de extensión que tenían que ver con la parte de accesibilidad al medio físico, pero, bueno, fuimos abarcando y entendiendo que la accesibilidad es muchísimo más amplia de lo que tal como la veíamos en el año 95. También por invitación de Miren y las reflexiones que hemos tenido durante tanto tiempo de pandemia, de confinamiento, pues, estamos lanzándonos a esta iniciativa que hemos bautizado crea accesibilidad como un espacio para compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos y promover y acompañar la gestión de espacios de vida dignos, accesibles, potenciadores de oportunidades que conduzcan a tener un mundo cada vez más inclusivo y más accesible. Hay un 20% de personas con discapacidad en el mundo, de la población, estamos hablando de millones de personas, o sea, cientos de millones de personas que también forman parte de un mercado que a veces no está considerado. Otra cosa que me parece importante considerar en el partir del 2020, tiene que ver cómo han crecido las compras online y cómo se han disminuido las compras en las tiendas físicas como tal, incluso allá ya hay estudios que han registrado muchas encuestas, muchas entrevistas, lo que tiene que ver cómo han cambiado los hábitos del consumidor del 2020 en este principio, 2021, y cómo ya las compras en tiendas físicas a veces casi todos son solamente para el tema de comida, porque todavía la gente está como un poco renuente a cambiar eso, lo que tiene que ver con ver las frutas, ver los vegetales, pero el otro tipo de cosas que sean perecederas también la gente las está comprando a distancia. Entonces, cómo ha cambiado eso y cómo hace ver que tengamos que preparar a veces a los empleados o cómo se están preparando las empresas para eso. Entonces, me interesa que consideremos qué hace falta, qué hace falta pensar desde el punto de vista de una empresa para considerar que sea accesible para todos. Yo creo que la clave cada vez que nos planteamos algo relacionado con atender a las personas es ponernos en el lugar de la otra persona. No pensar que lo conocemos todos y que además el cliente es exactamente como nosotros nos imaginamos. O pensar que como nosotros conocemos el producto o el servicio, entonces ya podemos guiar al cliente de la manera como nosotros creemos que le va a ser más útil. Y eso realmente es un poco porque yo siendo persona con discapacidad que la adquiría a muy temprana edad y hoy en día por autoaislamiento debido a que me indicaron los médicos que era preferible debido a unas secuelas de polio que me mantenga, estando en Venezuela además, que me mantenga lo más aislada posible. Entonces, decidí hacer el experimento de estar el mayor tiempo que yo pueda sin salir del hogar y de esto estoy sin salir del hogar desde el 14 de marzo del año pasado. Ya voy a cumplir casi un año y esto me ha permitido tiempo para reflexionar, tiempo para aprender. El 2020 para mí fue de mucho aprendizaje. Entonces, el hecho de que se me trate de explicar qué es lo que yo debo comprar o qué servicio debo adquirir porque se conoce mejor el servicio, pues yo lo lamento, pero allí nosotros solicitamos respeto, solicitamos que se nos pregunte cuál es nuestra real necesidad. Yo pienso que cuando hablamos de atención al cliente es lo importante para quien tenga un público al que está ofreciendo bien un servicio o está ofreciendo venta de algún producto, pensar que cómo estamos pensando en ese cliente, en un cliente estándar, en un cliente, por lo general pensamos en que nuestros productos están dirigidos a un grupo etario o a un grupo de profesionales. Es ese target al cual estamos ofreciendo nuestro servicio. Pero realmente consideramos que hay una diversidad de funcionamientos y que al no pensar en esa diversidad de funcionamientos pudiéramos estar dejando de lado un volumen de población importante que también está ansioso y tiene interés en nuestros servicios o en nuestro producto, lo que estemos ofreciendo en este mercado electrónico principalmente en este momento de pandemia, pensar en eso. Y que no solamente es pensar en una persona con discapacidad, sino sencillamente en una persona que puede tener una visión disminuida por circunstancias de la vida o que tenga la audición disminuida o que requiera de algunas letras más grandes, por ejemplo, y no lo estoy considerando. Pienso que lo primero al hablar de atención al cliente es pensar en quién piensa que es tu cliente. O sea, solamente es ese grupo por edades, por profesiones, o estoy pensando o estoy considerando cómo va a llegar la información que yo quiero que llegue a mi cliente a la mayor cantidad de población posible, considerando esa diversidad de funcionamiento que caracteriza al género humano. Fuera de la parte de lo que tiene que ver con la salud, esta pandemia también nos ha hecho como que todos hemos tenido que reinventarnos de una u otra forma, del punto de vista de los negocios, del punto de vista profesional. O sea, todos nos hemos tenido que adaptar a nuestro punto de vista personal. Hemos tenido que adaptar los cumpleaños a plataformas y poderlo hacerlos a distancia. Hemos tenido que sustituir abrazos navideños por otras cosas. O sea, son muchas cosas que no hemos tenido que adaptar. Entonces, ¿qué creen que debería ser lo primero que debería empezar? Al menos las primeras tres cosas que deberían empezar las empresas que están en este momento, ¿cómo debería hacerlo? Antes de comentar la primera, te iba a hacer alguna otra reflexión. Es que creo que incluso están ganando clientes con discapacidad todas estas empresas porque yo no era cliente de muchas organizaciones, de muchos negocios, muchas empresas. Y hoy en día, debido al confinamiento, sí son clientes. En mi caso, es una discapacidad neuromotora. Entonces, gracias a Dios, yo conozco bastante bien cómo funcionar con internet y con las cuestiones tecnológicas, pero siempre pienso cómo hará una persona ciega que tiene el derecho de comprar igual que yo una medicina o cualquier cosa que sea uno de primera necesidad y que cuando llega a la plataforma, la plataforma no está pensada para esa persona ciega. Entonces, hay una serie de especificaciones que, si se quieren, no son grandes cambios porque al hablar de accesibilidad y de equiparación, de igualdad de oportunidades de derechos, no son tantas las complicaciones que hay como los beneficios de considerar la intrusión. Y además de que no está en discusión porque es un derecho. Entonces, el saber algunas pequeñas condicionantes de su plataforma que le van a beneficiar además muy probablemente a otros usuarios porque no les va a crear una plataforma diferente. Son cuestiones que, si se quiere, pasan hasta desapercibidas. Pero si se necesita un ordenamiento diferente de la información, de las gráficas, de la manera como nos dirigimos, por ejemplo, a las personas sordas, las personas sordas en su gran mayoría, en países como el nuestro, no tienen un léxico muy amplio, de manera tal que si se emplean palabras de muy alto nivel intelectual, muy complicadas, tal vez un gran desagado sin conocer. Entonces, en ese caso, se puede colocar, por ejemplo, intérprete de lengua de señas, como lo hay en este momento, en esta entrevista. Entonces, si se traduce a lengua de señas, la persona, aunque no sea universal, porque no existe una única lengua de señas, porque tampoco existe un único castellano, probablemente las personas que están oyendo de otros países nuestra conversación y hablan el mismo español, lamentablemente van a haber palabras que, por mucho que queramos no usar modismos locales, algunas no las entenderán. Y de esa manera, pues, hay algunas otras características que son, digamos, más apremiantes, como por ejemplo, la parte de la seguridad. ¿Cómo se atreve uno como persona cien o como persona sorda sin entender bien todo lo que se está explicando por qué se necesita? Tal vez sí lee, por supuesto, pero hay que entender que la lectura para las personas sordas no se trata, como para nosotros, de bloques de párrafos. Sí. Sí. Tenemos que ir a ideas más concretas, más específicas. Entonces, en ese tipo de cosas, cuando se habla de seguridad, por ejemplo, se va a hacer la compra y no se entiende correctamente, o la persona que es ciega, que tiene su software que le traduce todo lo escrito a audio y no está totalmente claro y se puede equivocar en el momento de hacer un pago o de solicitar un producto. Eso me ocasiona unos grandes inconvenientes. Entonces, este, hay, digamos, niveles de niveles. La seguridad no se puede de ninguna manera sacrificar. Si no es seguro, no es accesible. No hay por qué, no hay por qué pensarlo dos veces. Y aquello de que, bueno, pero aunque se sienta que alguien se los va a muchas personas, eso tiene que ser una persona muy sola para no conseguir a alguien que le haga el favor de ayudarlo. Pero es que de eso no se trata. Se trata de que queremos ser autónomos. Queremos hacerlo nosotros mismos sin más condicionante que los que en algún momento, alguna parte, alguna deficiencia no ocasionen. Pero que sea de la misma manera o de manera diferente a como lo hacen ustedes. Las personas que ven, que oyen, que caminan. Entonces, el hecho de tener una persona al lado pierde la privacidad completamente. Sí, que también te puede poner en riesgo la seguridad dependiendo del caso, ¿no? Bueno, estaría faltando la normalidad, la normalidad vista, el poder hacer y usar esa plataforma, esas aplicaciones como todo el mundo lo hace. No como algo diferente, como tener que agregar algo especial para, sino que es una, vamos a poner una página web o cualquiera de estas aplicaciones que la podamos utilizar con la normalidad que la utiliza el común de las personas. Y lo otro es que sea cómodo, que produzca bienestar, que la persona se sienta, sienta que la información que llega la puede ver, la puede percibir, que hay cierta tolerancia al error, que yo me siento cómodo utilizando esa información. Entonces, a la seguridad y a la autonomía le estaríamos agregando también normalidad y comodidad, con el fin de que sean recursos que los podamos utilizar con dignidad, como merecemos, con respeto, cualquier persona. Sí. Indistintamente de las capacidades y habilidades que podamos tener en distintos momentos de nuestra vida. Realmente, al haber comentado que cualquier espacio de vida, en otras palabras, sea tangible o intangible, sea material o sea algún servicio, algo online, ya dijimos que debía ser seguro, autónomo, normal y cómodo, de forma tal que ese servicio, que ese producto, que ese espacio de vida sea utilizable con dignidad. La dignidad es el envolvente de cualquier, debería ser el envolvente de cualquier actividad humana. La dignidad humana es un derecho, uno de los derechos principales consagrados. Entendiendo esto que usted nos ha dicho, profe, miren, yo creo que ya podemos concluir esta parte de este video, al menos este video que lo vamos a dedicar única y exclusivamente a la atención al cliente en los entornos digitales, porque yo creo que nos vamos a tener que extender en una próxima entrega, en lo que tiene que ver, por supuesto, si ustedes han sido de sedes y ustedes tienen el tiempo, en lo que tiene que ver con los espacios físicos. Entonces, yo quisiera que ambas nos den como un mensaje, una conclusión sobre esto, y también nos den una despedida sobre, y nos den un poquito de abre boca, de qué viene con qué accesibilidad, qué es lo próximo. Claro, Dalia, por supuesto que cuentas siempre con nosotros, tú sabes que es un grandísimo placer, además un deber poder compartir con tu audiencia y cualquier idea, cualquier conocimiento, experiencia que nosotros tengamos. Y por otra parte, comentarles que ojalá este mensaje, este ratico que hemos pasado con ustedes, cambie la perspectiva de lo que una persona con discapacidad para considerarnos otra persona, igual a ustedes con unas ciertas particularidades que atender dependiendo de un servicio, de un producto, de un programa, de una política que vayamos a necesitar, o que tengamos el derecho de utilizar. En este tiempo de pandemia, de confinamiento, han surgido muchos emprendimientos por la crisis que se ha generado a nivel mundial. Y bueno, nos alegraría mucho saber que en algo contribuimos a que todas estas personas que están o han iniciado sus emprendimientos como marcas personales, pues pueden considerar que hay una diversidad humana que son sus potenciales clientes y que pudieran estar dejando de lado. Y que de alguna manera esta conversación que hemos tenido hoy contigo lleve a la reflexión y lleve a una consideración mucho más amplia de esos clientes. Y bueno, es lo que esperamos también poder seguir ofreciendo a través del espacio de CREA, contribuir a crear un mundo más inclusivo, a ir creando un poco más de conciencia de crear espacios de vida accesibles. Muchísimas gracias. A ustedes por participar, a ustedes por estar aquí. Entonces, bueno, yo creo que por ahora lo vamos a dejar. Esto fue un abrebocas, un poquito de lo que es CREA accesibilidad y un montón de cosas que nos tienen por compartir, un montón de cosas que están dispuestas a hacer para tener un mundo más inclusivo para todos. Hasta la próxima y, por supuesto, no olviden suscribirse y darle me gusta a este canal.